Muy buenas niños poyers, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo muy especial y es que ni más ni menos hemos llegado a la cantidad de 3 millones de suscriptores y además terminando el año y como no podía ser de otra forma pues había que terminarlo bien así que bienvenidos al especial 3 millones Y para este vídeo he preparado una sorpresa muy especial que lleváis mucho tiempo pidiéndome y son nada más y nada menos que las hermanas del Nopo, las hermanas Ortega Ha sido increíble porque en apenas un año hemos llegado a la increíble cifra de 3 millones y para este momento tan especial mis amigos de mi chollo han hecho un sorteo en el que podéis participar con un viaje gratis a París con todos los gastos pagados a Disneylandia con vuestra dama Poyer o con lo que sea es para dos personas y allí estaremos la primera dama y yo así que si queréis nos podéis conocer ¡Suscríbete! 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 Bueno pues si queréis participar en el sorteo ya sabéis registraros en el link de la descripción del vídeo y ya a lo mejor nos vemos por allí pues nada niños pues ya ha llegado el momento que todos estabais esperando le voy a hacer una entrevistita con unas preguntas sobre ella a ver que me responde bueno como os llamáis quién es cada una porque hay gente que como os parecéis tantos que soy como gemelas sí claro yo soy la más chiquitique me llamo Kecha Ortega que es Ortega? me diferencian por el tamaño por un punto importante claro que sí, yo soy Sheila Ortega la de las gafas la de las gafas soy yo entonces os tengo que preguntar que cuáles son vuestras medidas la verdad sinceramente no me las sé no? la de una Miss seguro que no la de una Miss seguro que no pero no sabemos no llega la regla para darle la vuelta entera no, tenemos las tetas muy grandes claro tenemos esta tramoya muy grande no me había dado cuenta de hecho aquí nos cuesta mucho conseguir ropa íntima sí? sí, claro muy difícil en Venezuela es más fácil claro porque es normal ver gente como nosotras pero aquí no normalmente entonces cuando vas a una tienda siempre hay esas medidas así chiquiticas y unique laquitas ¿cómo surgió la idea de empezar en vuestro trabajo? bueno esa idea surgió desde Venezuela ya éramos bailarinas hacíamos strippers no sé qué tal entonces cuando llegamos aquí fue que la idea explotó claro ya faltaba el no por exacto faltaba el empujoncito y España no lo dio España no lo dio claro en Venezuela claro es medio tabú esto del tema sí pero bueno hacíamos cosas ya desnudos y tal y eventos y todo artísticas, súper artísticas iban a llegar aquí ya boom ¿cómo empezasteis? ¿en una productora? no empezamos directamente con Nacho y Nacho ah con Nacho ¿y cómo fue la primera vez que trabajasteis juntas? ¿cómo sentisteis ahí de estar codo con codo y todo eso? fue algo que salió muy espontáneo, muy natural ¿verdad? sí, sí, fue fue normal, era algo que ya habíamos asumido lo que pasa es que en Venezuela ya hacíamos no tan explícito pero sí hacíamos shows entonces ya era como que más pero claro ya aquí es algo más íntimo más íntimo pero bueno también rodamos la primera vez mientras con Juan Lucho y fue una conexión súper genial ¿sabes? entre los tres no hay confianza entre vosotras sí, sí y bueno ¿qué es lo que más envidiáis o os gusta de cada una de las otras? ¿sabes qué es lo particular de nosotras? que nuestra competencia somos nosotras mismas o sea entre nosotras no hay esa tipo de rivalidad porque es que somos tan igualitas que ninguna de las otras ¿sabes? pero aunque sea envidia sana como decir no, no, porque si te pones a ver tenemos lo mismo aquí, lo mismo aquí, lo mismo aquí, o sea somos súper idénticas en mí no hay esa rivalidad entre nosotros, no existe ¿y lo que más os gusta de cada una? a mí me gusta la paciencia de mi hermana, la paciencia que ella me tiene a mí ella me tiene mucha paciencia, sí ella aprendió a tener paciencia claro porque es que en este trabajo tienes que complementar mucho ¿sabes? si no nos veamos bien ¿y descubristeis vuestra sexualidad juntas? no, no o sea ya fue al tiempo ¿no? claro, aquí es que España fue como la revelación nos revelamos en Venezuela todo es muy tabú muy tabú la gente es muy susceptible sin embargo nuestra familia aceptó bien la historia de que lo hacíamos así juntas y normal como algo cotidiano normal o sea es lo que para otros es un tabú para mi familia nosotros los educamos para que ellos vean como que esto era normal y era parte de nuestro trabajo porque el nombre lo dice actriz nosotros actuamos ¿entiendes? hay gente que cree que nos la pasamos todo el día follando, metiéndonos con trío ¿no? su vida sexual es una cosa y mi vida sexual es otra o sea que somos personas completamente diferentes con vida cada una con su vida de por si estoy buscando a novio ajá, ajá, ajá fuisteis aprendiendo juntas todo ¿no? claro, fuimos aprendiendo juntas no, fuimos aprendiendo aprendíamos una de la otra hay cosas que yo no sé de que de repente ya que me sorprendía porque yo soy la mayor de las dos entonces yo... y bueno, la sorprendiendo cuando yo la vi no sabía hacer más cosas que... ¿y quién tuvo la primera experiencia sexual? yo porque soy la mayor no podemos decir porque si no revelamos la edad claro yo la quiero de las dos claro fue de mucho tiempo ¿y lo contabais entre vosotras? hablais de eso no, porque nos llevamos una diferencia bastante de edad entonces yo lo hacía pero no lo contaba ella aquí fue que nos empezamos a contar las experiencias aquí aquí es que España fue la revelación la revelación o sea nos empezamos a contar todo lo que hacíamos todo, todo no, con aquel y con el otro pero aquí de verdad hacía gente que... amigos que nos las pasamos todos juntos y de repente hacíamos cosas y nadie se enteraba ya sino que nos enteramos aquí ya me fue grande ¿y habéis compartido algún novio o algo? no no, no no, no no es nuestro estilo y tenemos... tenemos... gustos diferentes también claro muy diferentes pero muy muy diferentes a mí me gustan los calvos me gustan con barba ¿algún chico os ha dicho que quiere con las dos a la vez o algo? hemos hecho muchísimos tríos sí, muchísimos claro por vuestra cuenta pero todos por... no por trabajo por trabajo por trabajo pero en la vida real algunos habrá dicho yo quiero con las dos juntas sí, siempre lo dicen todo el mundo quiere o sea imagínate dos hermanas que no va a querer dos hermanas bueno y de vosotras dos ¿quién ves a mejor? ¿sabríais decir una? bueno, hay que probarlo tienes que probarlo claro ¿vienes probarlo? claro venga, yo hago de juego jajaja está bien, eh ¿sí? es difícil es difícil hostia, hostia, hostia jajaja está muy calor bueno, ya que se acaba la cuesta jajaja 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 está complicado, eh no sabía decir una ¿entre vosotras también? no pesáis claro, por supuesto jajaja jajaja muy bien, muy bien pues no sé, yo creo que las dos jajaja jajaja Claro que sí, nos salen muy bien. ¡Pisa Cheyla! ¡Cheyla! Pero no tienen que cantar con eso, ¿no? ¡Cheyla! ¡Col! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Col! 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 ¿Quién gana? ¡Col! ¡Pasa un cuchillo! ¿Quién gana? A lo mejor conmigo medio puedo valorar mejor. ¡Dale! ¡Dale! ¡Col! 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 Si os ha gustado este vídeo, pues ya sabéis darle a like, suscribiros, activar la campanita para que os siguen bien las notificaciones y todas esas mierdas! Recuerda, vin y me apoye, no picha corte. Y ahora vamos a hacer el baile especial de despedida 3 millones con las hermanas Ortega y el final. ¡Vamos allá! ¡Col! 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 ¡Col!